Según el Instituto Meteorológico Nacional, durante esta semana se tendrán condiciones de lluvias y aguaceros vespertinos debido a la cercanía de la zona de convergencia intertropical. En las mañanas se prevén condiciones de nubosidad parcial. En las tardes se espera una condición de parcialmente nublado con posibles chubascos aislados y en las noches habrá nubosidad parcial con posibles aguaceros las primeras horas. Las temperaturas estarán entre los 18 y 33 grados. En cuanto a las temperaturas con las cuales amanecimos este lunes, la más fría se registró en el Cerro de la Muerte con 7.1 grados y ráfagas de viento de 40.6 kilómetros por hora. En Altamira, Buenos Aires, la temperatura fue de 17.3 grados.